Muy bien. Ari, ¿puedo descubrir un secreto? Yo quiero saber si abajo de este gorrito hay algún ratón que le maneja los pelitos para cocinar. Muy bien, muy bien. Muy bueno. ¿Tiene un mineral acá adentro? ¿Qué quiere el chinito? Sabe que el chinito necesita upa, ¿no? Venga upa, venga, mi vida. Muy bien. Pero no se va a poner mal, Calu. No sé, después. ¿El calu lo deja? Venga, venga nomás. Me voy a ir a la vida. Ay, mi vida. Ahí está. Es cariñoso. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que usted... Me dio un beso. Usted no hay tren. Hay tren que no lo lleve, querido. Es muy muy muy. ¿Usted se toma mucho colectivo? ¿Cómo? Usted no era que la quería a Calu. No, no me está pesando. Mire qué dulce. Me pregunto si pesa. No pesa. Es como una plumita. Bueno, ¿qué le parece el menú? Topo, tenés un tremendo... Es un dulce. Calu me dijo que lo cuide. Así que yo estoy acá al pie del cañón. Bueno, pero él es bravo, ¿eh, vos? Necesita mucho... ¿Quién no puede ver igual si tiene agua allá abajo? Fíjese. ¿Eh? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.